Mucha gente también que nos conoce a nosotros, que conoce de dónde venimos. Yo, por ejemplo, soy del barrio Los Hornos, me crié ahí, mi papá tiene una verdulería ahí, lo conocen los vecinos de toda la vida, nos conocen en nuestra familia, en una familia de trabajadores. Y lo mismo pasa con muchas trayectorias dentro del barrio 88, que yo creo que hacen un poco al combo este por el cual la gente decidió apostar a esta alternativa. ¿Y sos profesora de historia también? ¿Qué te dicen los alumnos? Y los alumnos están contentos, ellos no entienden mucho las posibilidades que uno tiene. Y dicen, pero profesora, le vas a ganar a los otros candidatos. Siempre trato de poder separar esto de la militancia con la escuela, digamos, para tratar de formar ciudadanos lo más crítico posible. Yo, de hecho, soy profesora de formación ética, pero bueno, es muy buena la devolución de parte de los chicos y las chicas. ¿Y cómo ves el papel de la mujer en este espacio político que se te abre a vos? ¿Y qué te parece que hay que impulsar más, no? Más allá del protagonismo que es importante, sobre todo es revolucionario lo que han hecho el movimiento de mujeres en todo el país, no? Pero vos cómo lo ves en tu aspecto de candidata a intendente esta vez? Me parece que, como vos decís, el movimiento de mujeres ha demostrado una metodología, una forma de acción totalmente revolucionaria, ha irrumpido para quedarse, ha instalado en la agenda pública y en la agenda política una serie de cuestiones sobre las que nunca más vamos a poder retroceder. Creo que eso incluso hace a que venga una nueva generación de mujeres con ideas mucho más claras sobre el lugar que quieren ocupar en la escena pública, en la escena política también. Pero creo que nos falta bastante en relación a las mujeres que tienen, que están en condiciones más vulnerables, digamos. En ese sentido creo que el movimiento de mujeres tiene una deuda que hay que saldar a la brevedad, que es ir a buscar a esas compañeras, digamos. De repente el debate que me parece que es muy interesante en relación a la legalización del aborto y demás hizo que un montón de mujeres de los barrios, por ejemplo, se alejen del movimiento de mujeres y son mujeres que hay que volver a interpelar, digamos. Que haya una discusión que es válida, digamos, no tiene que fracturar. Y muy por el contrario creo que tenemos que volver a esas mujeres que están viviendo situaciones de violencia, tanto físicas en muchos casos, como bueno, como la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, digamos, de violencia económica también, muchas mujeres jefas de familia que están a cargo, bueno, de sus hijos, de sus padres también, en situaciones muy complicadas. Nosotros tenemos un trabajo en ese sentido en Barrio Cabal muy interesante con mujeres del barrio y bueno, creo que es un trabajo que hay que intensificar y profundizar, sí, sin duda.